Bienvenidos a nuestro video de hoy. Hoy tenemos un video especial para todos los amantes de la naturaleza y los curiosos. Se trata de un video que te presentará 40 datos curiosos acerca de las abejas. ¿Están listos para descubrir algunos datos sorprendentes sobre estos pequeños y fascinantes insectos? 1. Las abejas son insectos sociales y viven en colonias que pueden tener hasta 50.000 individuos. 2. Las abejas son responsables de la polinización de más del 30% de los cultivos de alimentos que consumimos, incluyendo frutas, verduras y nueces. 3. Las abejas trabajadoras son todas hembras y su principal tarea es recolectar néctar y polen para alimentar a la colonia. 4. Las abejas pueden volar a velocidades de hasta 15 millas por hora y viajar hasta 5 millas desde su colmena para recolectar néctar. 5. Las abejas tienen una memoria asombrosa y pueden recordar la ubicación de las flores donde encuentran néctar y polen. 6. Las abejas tienen un sistema de comunicación muy avanzado y utilizan baile para indicar a las demás abejas donde encontrar néctar y polen. 7. Las abejas tienen un sistema de producción de miel muy eficiente y pueden producir hasta 100 libras de miel por año. 8. La miel es un alimento completo que contiene azúcares, proteínas, vitaminas y minerales. 9. La miel nunca se echa a perder y puede ser consumida por humanos y animales durante mucho tiempo sin descomponerse. 10. Las abejas son importantes para la producción de más de 130 productos agrícolas en los Estados Unidos, incluyendo manzanas, aguacates, almendras y arándanos. 11. Las abejas son sensibles a los cambios en el clima y pueden ser afectadas por la contaminación y el uso de pesticidas. 12. La población de abejas está disminuyendo en todo el mundo, lo que pone en peligro la producción de alimentos y el equilibrio ecológico. 13. Las abejas son más viejas de lo que se pensaba y se cree que existen desde hace al menos 100 millones de años. 14. Las abejas tienen una estructura corporal única que les permite volar y cargar con néctar y polen. 15. Las abejas tienen seis patas, dos ojos compuestos y dos pares de alas. 16. Las abejas pueden ver en el espectro ultravioleta, lo que les permite detectar las flores que tienen más néctar. 17. Las abejas tienen un sistema nervioso muy avanzado y son capaces de aprender y recordar información sobre el néctar y el polen. 18. Las abejas tienen una lengua larga que les permite extraer néctar de las flores. 19. Las abejas tienen un sistema de defensa eficaz que incluye el uso de aguijones y la liberación de una sustancia pegajosa que atrapa a los invasores. 20. Las abejas son expertas en la construcción de cáscaras de cera que utilizan para almacenar néctar y polen. 21. Las abejas son expertas en la construcción de coum serie y simétricas en sus colmenas. 22. Las abejas son importantes para la producción de productos como la cera de abejas, la jalea real y el polen de abeja. 23. Las abejas son importantes para la propagación de plantas y flores y pueden ayudar a mantener la biodiversidad en los ecosistemas. 24. Las abejas son parte de la cadena alimentaria y son alimento para aves, murciélagos y otros animales. 25. Las abejas son importantes para la producción de productos medicinales y cosméticos, como la propolis y el veneno de abeja. 26. Las abejas tienen diferentes tipos de trabajadores que incluyen obreras, zánganos y reinas. 27. La reina abeja es la única hembra fértil en la colonia y es responsable de poner huevos y mantener la estabilidad de la colonia. 28. Los zánganos son machos y su único propósito es aparearse con la reina abeja. 29. Las abejas pueden ser domesticadas y criadas en colmenas controladas por humanos. 30. Las abejas pueden ser trasladadas a diferentes partes del mundo para ayudar a la polinización de cultivos. 31. Las abejas tienen una estructura social compleja que incluye una jerarquía y una división de tareas. 32. Las abejas son conocidas por su habilidad para producir melodías y son utilizadas en la investigación sobre la comunicación animal. 33. Las abejas son importantes para la producción de productos como la miel, la jalea real y la cera de abejas. 34. Las abejas tienen un sistema de producción de miel muy eficiente y pueden producir hasta 100 libras de miel por año. 35. La miel de diferentes tipos de abejas puede tener diferentes sabores y propiedades medicinales. 36. Las abejas también son conocidas por su habilidad para producir propolis, una sustancia resinosa utilizada en la medicina tradicional para tratar enfermedades respiratorias y para el alivio del dolor. 37. Las abejas tienen un sistema de calefacción en la colmena que mantiene una temperatura constante de alrededor de 93 grados Fahrenheit para proteger a las larvas y mantener la estabilidad de la colonia. 38. Las abejas tienen una dieta de néctar y polen, pero también pueden consumir agua y jugo de frutas para mantener su hidratación. 39. Las abejas son sensibles a los cambios en el clima y pueden ser un indicador importante del impacto del cambio climático en los ecosistemas. 40. Las abejas son esenciales para la producción de alimentos y productos a nivel mundial y su pérdida ha sido identificada como un problema serio para la sostenibilidad global. 41. Las abejas pueden usar su vista y su olfato para encontrar flores y fuentes de alimento, incluso si están a varios kilómetros de distancia. 42. Las abejas son conocidas por su capacidad para producir cera de abejas, un material que se utiliza en la fabricación de velas, cosméticos y productos farmacéuticos. 43. Las abejas son conocidas por su capacidad de piedra, un metal que se utiliza en la fabricación de telométicas, o틱, un metal que se utiliza en la fabricación deCalátería alimentaria y de no la fabricación de Telomín. 44. Las abejas son conocidas. 45. Las abejas son conocidas por su capacidad de calenamiento en el mismo nivel mundial y la puntualidad de la coil kiedyDesم. 42. Las abejas son conocidas, unieceso de bi sexualidad auge contexto con Suadero y después de su capacidad que se utiliza como las traumas son conocidas,